Música Amor como fue el tuyo Nos compre cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que querer un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas ahora, ahora hay que llevar Tienes que querer un poco más Tu fuiste buena tensa Ya ni que amaba Esas son cosas que pasan a mí Ese tiempo que me encuentran No sé por qué tan rápido de ti Por qué te ilusioné Por qué te conocí Si no hay ganas No te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a lo que hacer Ay, amor, mi niño Tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vengas Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que lleva hasta el final Donde algún día Donde algún día, mi amor, te encuentre a mí Mi amor divino Pero no tienes que volver A mí Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Hace lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Con nosotros Vales, argentinas Paso las noches Que en cualquier viva Ni desvió Porque me pude nunca Y ese día Se me vio lo mismo Y el que me anima a mi corazón Si te amaré, si te amaré Más de los que piensan mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré Si te amaré, si te amaré Más de los que piensan mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré Ni como yo no estoy Ni comprometido, ni casado, ni nada ¿En usted? No, no, ni comprometido, ni casado, ni nada Porque él no sabrá uno aquí ¿En qué? ¿A dónde te amaré, lo canto? Ah, vamos, también Míste con tenis el panáquil Y ustedes también Míste con tenis las marjeras y nada Porque él va a tocar un poquito ¡Eh! Acuérdeme que a mí, ¡ah! Juntos, compañeras y compañeros Digo yo, no sé si usted quiere Compartir las horas de mi vida Juntos y adoramos a soledad Digo, prometí en mi casa rompidada Digo, prometí en mi casa rompidada Porque el noche rompid ¡Eh! ¡Ah! El noche rompidado ¡Ah! El noche rompidado ¡Eh! ¡Ah! El noche rompidado ¡Oh!